Muy buenos días a la afición de Ipica TV, bienvenidos a otra transmisión con cuatro hipóromos en simultáneo, Laurel Park, Goldstream Park, Momov y Goodwine a traer nuestras señales este domingo 28 de julio y vamos a empezar con la información del pronóstico para el hipóromo de Laurel Park, están las condiciones climáticas, el clima luce bien allá con 84 grados frente, 29 grados centígrados con la temperatura subiendo, la pista arena rápida, el pasto la grama firme, vamos a ver a continuación los pronósticos del día para Laurel Park, de la primera a la última en orden de preferencia y mucha suerte en todas sus jugadas y vamos a hablar entonces de los dos tickets sugeridos, empecemos con el Early Pick 5, un ticket por 67,50 y Canoodle, el 4 en la quinta carrera como base de este ticket y lo pueden usar como base del Pick 6 igualmente, ahí está el Early Pick 5, un ticket por 72, en la novena carrera Dean Delivers es la base que estamos usando para este ticket para abaratar costos, refuerza su gusto, en esta primera carrera empezando el Early Pick 5 vamos a hablar de que son 7 fairlons en la arena, una carrera de 10 a 12,500, el 4 es la primera selección aquí, Harper B. Goodwine, es un ejemplar que en su última ganó en un grupo un poco más discreto en Penn National, pero este ejemplar fue muy competitivo en estos tiros al comienzo de su campaña y se puede lanzar a correr de nuevo, nos gusta mucho este ejemplar, tiene dos enemigas muy fuerte, Tina, 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 que con José Orión Torrealba viene corriendo bastante bien, es un ejemplar que va a estar luchando hasta el final y la del director Argentina Girl, un ejemplar que baja de categoría y en estos recorridos de 7 fairlons va a estar luchando la hija de un colino, así que 1,45 abriendo el Early Pick 5. Es la segunda, debutante, pero es un precio que cambia una millón 16 sobre el pasto de la grama, el precio 16 a 20,000, el 5 es la primera selección aquí, More Lucky, un devuelvo discreto, pero baja de categoría, reaparece Brittany Russell con Sheldon Russell, indescartables, el 1, Blind Eye, un ejemplar con una gran oportunidad de anidar aquí, le bajan de categoría, ya viene amenazando y cerramos con el 10, el Long World, las tres primeras selecciones, sin embargo estamos multiplicando, el 10 con Jeroen Barbosa va a caer con fuerza al final. La tercera carrera es en una millazo de la arena, un álbum con un premio de 49,000 dólares, aquí el 2 nos gusta mucho, el ejemplar Fun Loving Criminal, cayó que está lanzado a correr, ha ganado tres de sus últimas cuatro salidas, la última con Xavier Pérez que repite, el 1 sin embargo, Good Afternoon Oscar, un cayó que le cuesta ganar, pero es consistente, va a estar allí, se le pudiera presentar la carrera con el argentino Jorge Ruiz y el número 6, una alternativa aquí de buen dividendo, Brother Brad, un cayó que conduce Jaime Rodríguez, va a correr al acecho y va a tratar de pescar en Río Revuelto la recta final. Pasamos a lo que es la cuarta carrera, es el Concern Stakes, uno de los tres stakes se van a correr hoy en Lorenzo, este por 100,000 dólares en 7 fernos en la arena, aquí el caballo Play Harder en su última ganó por descalificación de Celtic Contender que corre aquí, lo tenemos en el ticket, este cayó Play Harder definitivamente batallador, ha ganado cinco de sus seis salidas y cuando pierde, pierde allí, va a ser hueso duro de roer, por supuesto el caballo del Capi el 1, un caballo que viene para Anthony Dutro, viene a correr en Saratoga, es rápido, va a ir a la punta y tratar de aguantar hasta el final, Celtic Contender, mencionado previamente, si repite su última, pudiera ganar la carrera, los colocamos a los tres, pero el seis es el caballo a vencer aquí. En la quinta carrera, ejemplares con precio de reclamo de 6 a 7,500 en una milla de la arena, aquí está Canudo, está número cuatro, creemos que va a anidar en la carrera con Jaime Rodríguez, ganó muy fácil en Park Racing, ella venía corriendo en grupos superiores en el pasado, decayó, pero en su última se mostró recuperada en la distancia y cuando Jaime Inés por estos ejemplares en forma ganan seguido y esto es lo que creo que Canudo lo va a hacer hoy, así que esta es la base para el Pick 6 y también para el L.P. 5, el 4 de la quinta, 4, 2, 8 y 3 las selecciones, el 4 de ganar la quinta. Vamos a ver el L.P. 5 ahora, es un ticket por 72, en una milla de 16, la primera pata unáloga con un premio de 49,000 dólares, aquí el 3, el ejemplar St. John's nos agrada mucho, viene de un placer en su última, un tercero en su penúltima, muy en forma este caballo, sin embargo el número 10 es enemigo de mucho cuidado aquí, el ejemplar Swore, un ejemplar que baja de categoría, lo castraron, tiene un placer en la distancia, tiene mucho chance de ganar la carrera y el 1, Missionaire, ganó muy fácil en su última, este grupo es más exigente, pero él tiene un buen pedigrí, puede hacer un buen papel, el 12, McAuliffe, buscando un buen dividendo con Jevian Toledo, un caballo peligroso aquí. La séptima carrera es el Alma North, por 100,000 dólares en 6,5 metros de la arena, otro Stakes, el número 8, es el que más nos agrada aquí, Apple Picker, un ejemplar que no pudo en su última, pero vuelve a Maryland, él ganó en Pimlico en su penúltima en gran forma, un evento selectivo, luce mucho, en mi opinión este ejemplar Apple Picker, el número 6 y el 7, Joke Cis, la chilena, un ejemplar que ganó en gran forma en su última, en Churchill Downs, es competitiva, Horacio Caramanos a bordo para Ignacio Correas, aquí una trilogía sureña con Joke Cisci, el número 7, Miss Booker, un ejemplar que ha ganado 6 de 11, más competitiva imposible esta competidora, y el 10 para complementar a Charrier, si quiere buscar una sorpresa en la contienda. Pasamos a lo que es la octava, la octava carrera es el The Depute of Testimony, en una milla y un octavo sobre la arena, otro evento selectivo, se redujo a cuatro, Time for Trouble, el hijo de English Channel, que corre en la arena este caballo, va a correr colocado, y como hay velocidad en la carrera con el número 1, que es el callo más rápido, que va a tratar de ganar de punta a punta, es el enemigo, y el número 3, un caballo muy batallador en Laurel, Ain't That Beer Call, el 1 y el 3 pudieran caer en un duelo de velocidad, por eso me gusta el 5, que pudiera pescar en Río Revuelto, el 6 es una alternativa autoglide, vamos a ver si Jaime Rodríguez busca la sorpresa aquí. La novena es la carrera principal del día, el Laurel, es el Frank de Francis Memorial Dash Stakes, por 150 mil dólares en 6 furloughs, aquí me agrada mucho Dean Delivers, este caballo ha recuperado condición, con el entrenamiento de Edward Allard, ganó por 8 cuerpos en su penúltimo, un entrenamiento selectivo, luego repitió en Delaware en gran forma, Jaime Rodríguez lo condujo en esa oportunidad, él va a correr detrás de la velocidad de Sibelius, Sibelius no ha sido el mismo, es más clasificado, pero no ha sido el mismo, y Dean Delivers anda en gran forma, y esta es su distancia, este va a lanzar un rush en la curva, y va a ser complicado que lo derroten, yo creo que lo más probable es que gane Dean Delivers, por supuesto su enemigo va a ser el caballo Sibelius, como mencionamos, va a salir adelante, y va a tratar de aguantar hasta el final, vamos a decir lo logra, no está fácil la cosa, Little Big, es un caballo bastante batallador, el de Juan Carlos Vila con Carlos Olivero, va a caer con fuerza al final, y Prince of Jericho, que va a venir volando los finales, si se presentase una pelea, o parciales muy rápidos, él pudiera sorprender aquí, yo sin embargo sostengo que Dean Delivers debería ser el caballo de la carrera, la última, una carrera discreta, gustante y periódico con peso y reclamo de 10 a 12.500, en 7 de febrero de la arena, under the overpass, un caballo que en su última fracasó, el recorte de distancia lo beneficia, debería correr muy bien hoy, Coronation Time viene amenazando en su más reciente, con José Orioto Real, va a correr colocado y va a caer con fuerza al final, ABC ya, el número 5, un buen placer en su última, quedó de riguroso turno, y el caballo va a Jamboy el 7, para cerrar las exóticas en la última carrera a Laurel Park, los invitamos a continuar en sintonía de YPICA TV, hoy con Goldstream Laurel, y ya vienen los shows de pronósticos para Momos, y Good Wine a través de Nota Señal.